Abuelo, tuvimos una pelea muy ruda hace unos minutos y ahora estamos aquí sentados en tu mesa comiendo pacíficamente. Dime, ¿por qué fue que me trajiste aquí, abuelo? Ay, vamos, ¿qué? ¿No vas a comer? Claro que sí. Pero me sigo preguntando quién eres en realidad, abuelo. Quiero decir cuál es tu verdadera historia. Él es el aprendiz del que me hablaste. ¿Qué? Así es. Hoy es su primer día. Asegúrate de tratarlo bien. Espera, no he dicho ni una sola palabra sobre ser tu aprendiz o el de ninguna otra persona. Piu, ¿por qué dudas? Vamos, brinda conmigo. Yo no puedo beber. ¡Tonterías, bebe! Bueno, disfruten su comida. Sí, gracias. ¿No crees que es una chica muy agradable? Sí, lo es. Así que te gusta. Sí, un poco. Muy bien, entonces vas a casarte con Fuca, ¿no es cierto? Tom... ¿Quién te dijo que vinieras a buscarme aquí? Me dijo Ken. ¿Te lo dijo Ken? ¿Me estás diciendo que conoces a Ken? Sí, lo conocí en Tokio. Ken me dijo que vendría aquí por el aniversario luctuoso de su maestro. ¿Ryu? Sí. Por favor. Quiero que tengas una pelea conmigo. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Desde la primera vez que te vi, supe que no eras un peleador callejero común. Supe que eras un verdadero peleador y he estado entrenando mucho más fuerte por esta oportunidad. Muy bien, hagámoslo. Será una experiencia de aprendizaje. ¡Ay, sí! ¡Estoy lista para ti! ¡No puedo creer lo que mis ojos están viendo! ¡Tú... tú mataste al viejo maestro Gouken! ¡Maldito! ¿Qué es lo que quieres? ¿Intentas retarme? ¿Eh? Entonces peleemos. Solo di cuándo y dónde. ¡Shoriuken! ¡Qué poder! Ninguna de mis habilidades funciona contra él. ¡Retrocedan o le volaré la cabeza a este niño! ¿Puedes cuidarlo? ¡Ah, claro! ¿Qué es esto? ¿Quién está ahí? ¿Una ilusión? ¡Ahí estás! ¿Adoptarás la luz o serás tragado por la oscuridad? No lo entiendo. ¿Quién eres tú? ¡Fue suficiente! ¡Oh! ¡Ryu! ¿Qué te sucede? No hay esperanza. Si yo sigo peleando, solo seré consumido por el jadob oscuro. ¡Ryu! Que así sea. Pero si voy a rescatar a Shun, hay alguien a quien debo ir a ver primero. ¿Eh? ¿Quién? Hola, amigo. ¿Te ves algo preocupado? ¿Estás bien? Eso creo. Ken, ¿viniste hasta aquí para mostrar tu respeto? ¿Qué sucede? Nada. Sí, seguro, nada. El viejo maestro era como un padre para ti, ¿no es así? Pero crecí sin siquiera saber cómo eran mis padres. Todo lo que sé en la vida, lo aprendí del maestro. Y de las artes marciales. No, no de nuevo. Siento como si toda la sangre de mi cuerpo hirviera. Ryu. Abre tus ojos, alejado un maligno que yace dentro de ti. ¿Qué es lo que me está pasando? Ryu. Ryu. Reacciona, Ryu. Ryu. ¿Qué ocurre? Ken, déjalo en paz. ¿Por qué? Esto es importante, ¿no? Realmente no importa. Hermano mayor, menor, madre, padre. Realmente a mí no me importa. Realmente a mí no me importa.